Apuestas se llama. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, si tienen ganas de comprar discos o libros, el libro de cuentos que saqué, están ahí para que los bichen. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Tenía el pelo corto de prepo, una campera de cuero, tiempos del setenta y pico. Tenía el francés, no entiendo nada, una flaca que me encantaba. Mabel son de moquibón. Trevían en San Blavía, con un aire irresistible. Rabona en Playa Ramírez, el licio que nunca me gustó. Había una flor que te regalé, el beso que te afané, un gas de cuidista. Tenía pisos de carretera, berretín de futbolista, dos barrios y dos familias. Tenían en lo que me esperaba, los bizcochos y las tablas, ya trataban con tazas. Había el vino de una guitarra, un luz dejetris que sangraba, arañando vidrios. Había el cielo de madrugada, divarín filosofía, dos o tres pesas. que sangraba, dos o tres pesas. No, 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 no. No, 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 no. Había la mirada de costado, no se agilase la tuya, el silencio por si acaso Tenía una sonrisa clara, una canción que hacia el mar y el resguerde prendido en la piel Tenía una cuesta la poesía, quince horas por la vida, todo a la cabeza Tenía un pelo corto de prepo, una campera de cuero, tiempos de setenta y pico Tenía el francés, no entiendo nada, una placa que me encantaba Había el sol de poquibón, trae bien alzán, tenía el pelo corto de prepo, una campera de cuero, tiempos de setenta y pico Tenía una cuesta la poesía, quince horas por la vida, todo a la cabeza Tenía una cuesta la poesía, quince horas por la vida, todo a la cabeza Tenía una cuesta la poesía, quince horas por la vida, todo a la cabeza